Presentaron acá en la facultad este proyecto que es de la universidad, donde crean el centro de competencias de la UNAM, que hay ex-alunos nuestros que hoy son graduados, como Pablo Sevi. La idea, más que nada, fue bajar el proyecto al módulo acá de informática para que, en primer lugar, los chicos, los alumnos, se interesaran en el proyecto y se puedan sumar, ya que creo que esto es un proyecto a largo plazo. Hoy lo que nos explicaban es que tienen como proyecto principal la aplicación de la tecnología digital en las ruinas de Santa María. Es lo que ellos llaman la realidad aumentada en la parte tecnológica. Entonces, la idea fundamental es incorporar a los alumnos de las carreras de cada posto, les al proyecto, los que se quieran sumar. También tienen talleres de capacitación y creo que en un plazo largo la idea es ofrecer esto a otros municipios, como para que aquellos que desean incorporar y fomentar el patrimonio cultural se pueda lograr a través de las herramientas digitales que están creando con este centro de competencia. Lo cual genera un abanico de posibilidades en cuanto al desarrollo, por un lado, para el área de informática, para futuros egresados o estudiantes que estén en los últimos años de carrera y también para todo lo que es el sector turístico. Exacto. Por un lado es el fomento del turismo cultural en la zona que quizás está un poco relegado y por otro lado, como decís vos, es importante para nuestros alumnos poder incorporarse a un proyecto que a largo plazo les puede implicar quizás trabajo, bueno, incorporarse a un proyecto que les da capacitación y trabajo en el futuro.